Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional con esa fuerza de Radio Nacional y la fuerza del misterio. Hasta las 4 tenemos, las 3 en Canarias y las redes sociales abiertas. Con la bienvenida para todos los que seguís ahí, escuchando en directo, descargando el podcast y escuchándonos otra vez de la radio online. Hay muchas más cosas que van llegando, incluso si tenemos tiempo, saludar a los nuevos compañeros que se van a sumar a esta aventura. Pero antes, ahí va una información de la próxima salida que vamos a hacer, la próxima actividad del Espacio en Blanco a la que todos estáis invitados. El Espacio en Blanco comienza temporada muy, muy viajera. Ya en el próximo mes, a principios del próximo mes, hacemos nuestra primera salida para cara al público a realizar el programa y sobre todo abrazaros a todos esos oyentes que, según dice el EGM, no existen. Nos vamos hasta Asturias, va a ser nuestro próximo destino. Ahí nos espera Miguel Martínez. Buenas noches, Tocayo, Miguel. Muy buenas noches, Miguel, Tocayo. Fíjate que yo creía que eras Miguel Ángel, como alguna gente me pasa conmigo, que me llaman Miguel Ángel y solamente eres Miguel Martínez. Exactamente, sí, me sucede a menudo también eso, es una cosa curiosísima. Pues yo te tenía apuntado como Miguel Ángel. Activista humano en el norte, qué bonito es Asturias, qué bonito está. El otro día estuve por allí y me quedé alucinado. Oiedo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿eh? La verdad que sí, estamos... Cuando se dice lo del paraíso natural, la verdad que se dice con cierta razón, sí señor. Bueno, y Cantabria y Galicia y Euskadi, todo eso del norte, bueno, y el sur. Vale, nos vamos a Mieres, es la próxima salida del Espacio en Blanco, con motivo de una feria de coleccionismo que lleváis ya unos cuantos años, Miguel. Sí, es el séptimo ya, es el séptimo año y como ya hemos tenido alguna ocasión dedicada al misterio hace ya unos anitos, pues este año hemos querido recuperar un poco ese toque de misterio, ese toque tan interesante. Y bueno, pues hemos preparado ese especial junto con vosotros que, bueno, pues va a estar fenomenal. Estoy convencido de que va a ser un éxito. Va a ser muy, muy interesante. Días, octubre 5, 6 y 7, ¿no? Exactamente, 5, 6 y 7 de octubre. En concreto, esta es la fecha de la feria. El especial del misterio tendrá lugar el sábado, el sábado 6. Vale, pero háblame un poquito antes del coleccionismo. Bueno, hay gente que colecciona de todo y vosotros los agrupáis en dónde exactamente, en un polígono o un... Es un pabellón, es un recinto ferial que tenemos en la ciudad de Mieres, efectivamente. Y bueno, pues ahí juntamos ciento y pico puestos, imagínate, 150 o 160 puestos, todos de coleccionismo, de todo lo que te puedas imaginar. Por supuesto, hay cosas misteriosas, hay objetos rarísimos de todos los países, y luego lo que te puedas imaginar está para coleccionar. Todo lo que es coleccionable está allí, ¿no? Es una cosa muy curiosa, la verdad que llama muchísimo la atención. Hay gente de fuera, de España y de todos los lados. Siete años llevo allá y hay visitas, 20.000 personas me decías que los visitan. Sí, un tema... Siempre estamos tirando entre 15, 18, 20.000, por ahí andamos. La verdad que es una cifra que nos sorprende a nosotros también, porque no la esperábamos, no nos esperábamos tampoco. Fue una evolución tan grande de unos años hasta ahora, que estamos hasta nosotros sorprendidos. Qué bien. Apuntar fechas 5, 6 y 7 Mieres, pabellón del recinto ferial. Ahí va a estar el espacio en blanco dentro de esta feria del coleccionismo. Si queréis ir antes a ver la feria, ya os informamos. Además de esa feria hay un momento dedicado al misterio, ¿verdad? Vimos hace muchos años y este año vamos a liarla con cuatro, tres invitados superespeciales, ¿verdad? El día 6, sábado, será esa jornada dedicada al misterio. Cuéntame, Miguel. Sí, señor. Como te decía antes, yo siempre tenía mucha gana de... ...espectacular y una serie de actividades que, bueno, más maravillosas. A partir de las 5 de la tarde del sábado, prácticamente durante todo el día, vamos a tener allí ese especial del misterio en el que, bueno, evidentemente estará el gran Miguel Blanco, por supuesto. Bueno, pequeñito, pero grande. Encapitando ahí ese listado de invitados. Pero bueno, estarán también Mariano Fernández Urresti, otro grandísimo investigador, otra figura clave del misterio, Aldo Linares, estará también Juan Gómez. La verdad que va a ser una reunión de especialistas que además va a concluir con la grabación de este magnífico programa en el que estamos saliendo, ¿no? Porque es una pasada, ¿no? Ahí queremos encontraros y abrazaros y descubrir que hay mucha gente que nos escucha en Asturias días 6 de octubre a partir de las 10 de la noche, 22 horas, el espacio en blanco, pero no os perdáis a Aldo Linares, ese sensitivo que entra y localiza espíritus, hablará de espíritus. No os perdáis a Juan Gómez que nos hablará del misterio de las cuevas, uno de nuestros nuevos colaboradores. Y no os perdáis a Mariano Fernández Urresti, historiador, descubriendo un montón de cosas que tienen que ver con templarios, con apocalipsis, con santos griales. En un momento damos página web para que la gente vaya reservando su plaza. Hay muy pocas, ¿verdad? No podemos... Sí, porque, claro, es un recinto que está limitado a un aforo, un aforo limitado. Entonces, a través de la página web feriacoleccionismo.com, a través de ahí está toda la información en el especial misterio donde se puede reservar plaza y, bueno, pues prácticamente asegurarse un sitio porque estamos seguros y espero de verdad de corazón que se llene y hacer, pues, ese especial del misterio, pues, más especial que nunca. Feriacoleccionismo.com, según suena. Feriacoleccionismo.com. Miráis por ahí, veis las actividades que hay, conoceréis a los invitados si todavía no les ponéis cara y ahí queremos compartir con vosotros esa nueva salida del espacio en blanco. Día 6 de octubre, a partir de las 5 de la tarde comienza ese especial misterio y luego con entrada libre y gratuita nuestro programa a partir de las 10 de la noche en el pabellón del recinto ferial. Miguel, enhorabuena, te veo prontito y iremos a disfrutar de esa tierra tan bonita que es Asturias, ese lugar mágico lleno de misterios y lo descubriremos también para nuestros oyentes. ¿Vuelve a repetir la página web, por favor? La página web, feriacoleccionismo.com, tal cual suena. Te veo prontito, Miguel, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, para todo el equipo y para todos. Gracias. Y si queréis estar ahí, daos prisa en reservar vuestra plaza. No hay muchas y queremos veros, queremos abrazaros. Para los oyentes de Espacio en Blanco, José desde Chartres, sonando las campanas de la catedral de Chartres. Un saludo a todos y buen comienzo de temporada. Con la gratitud a este oyente y a todos los que nos estáis deseando ese buen comienzo, os necesitamos para llenar el Espacio en Blanco y lo vamos a celebrar juntos. Y ese va a ser uno de los viajes, pero seguiremos viaje. Vamos a ir a Albacete, a La Gomera, a Murcia y a muchos más sitios, muchos más sitios si queremos verlos y veros y compartir con vosotros esta experiencia del Espacio en Blanco. Y ahora seguimos viaje. Nos vamos hasta La Pampa, Argentina, a descubrir un testigo de otro mundo. Con los saludos para todos los que nos escuchan, sabemos que son muchos en esas tierras. Ya veréis qué historia tan curiosa. Seguimos con más temas. En esta ocasión, presentando una película que habla de un caso real de encuentros. Juan es un cazador que fue casado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia. A lo desconocido lo demonizamos. Le tenemos miedo. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Cómo cambió su vida con ese suceso vivido el 12 de septiembre de 1978, en una estancia de campo llamada La Victoria, en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina? Con nosotros esta noche, el director que ha realizado la película de su historia. Un caso real que transformó su vida y la de otros muchos. Descubramos algo más de este testigo de otro mundo. Qué emocionante ver a ese tío tan grandote llorando ahí en mitad de la película por lo que le había pasado, ¿eh? ¿No te parece? Bueno, cuando lo conocí a Juan, la verdad que lo que más me tocó fue haber visto esa imagen, tener un hombre de unos metro noventa, metro noventa y cinco, una mano gigantesca que me estaba tocando y explicando lo que él había vivido. Y verlo llorar, verlo quebrar. Se fue, aparte a los, no sé, a la hora de conocerlo y empezar a preguntarle y ganar confianza con él, se me quebró, se quebró, se quebró en llanto y empezó a decir que no era lindo ni feo lo que le había pasado, pero que no se le deseaba a nadie y que él no entendía por qué a él, por qué le tocó vivir eso. Es una de las muchas cosas que podés ver si vais al cine a ver testigos de otro mundo. Alan Stivelman, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Un placer de que estés aquí en el Espacio en Blanco. Muchas gracias, Miguel. Adrián Gil, a ver, parecía que iba a venir el solo, pero ha venido el productor. Buenas noches, Adrián. ¿Qué tal, cómo estás, Miguel? Un placer de tenerlos aquí. ¿Tú eres oyente del Espacio en Blanco? ¿Nos escuchás ayer en Argentina? Sí, claro. ¿Sí? Hay mucha gente que nos escucha ahí. Sí, sí. Sí. Mucha gente. Nunca cuento mis historias. ¿Sabes qué me pasó una vez? A ver. Cogí un taxi, iba a ir a San Isidro, se llama. Sí, sí. Está bastante lejos. Iba en el taxi contando, hablando con, ah, eres español, pues sí, pues mira, tal, no sé qué. Y el tipo me dice, pero vos sois el gardel del misterio. No me cobró el recorrido, cosa que mucha gente no se cree, pues un taxista que no cobre un recorrido. Y me dejó absolutamente alucinado porque escuchaba el programa hacía mucho tiempo. Qué fuerte, sí. Pero bueno, no estoy aquí para contar historias de vosotros. ¿A ti te ha pasado algo, Alan? A nivel... Cuéntas a la historia, la película, que parece que no te ha ocurrido nada raro. Bueno, no lo quise meter, la verdad, que sentía que no entraba en el momento narrativo, pero sí, de hecho, varias cosas me pasaron, pero que tengan que ver con el fenómeno OVNI. En dos situaciones, algo muy particular, estaba rodando mi anterior película en Cusco, se llamó Humano, en el año 2011. Me acuerdo de haber, apenas haber llegado a Cusco, estaba, yo tenía una linterna minera, esas que tienen, uno se pone en la oscuridad para poder, sí, en la frontal. Y me acuerdo de estar, haber tomado unas cañas con el chamán, porque es un viaje que hice con un sacerdote andino en búsqueda de respuestas existenciales. Y ese día, como fue, era una fiesta, dijimos, bueno, vamos a celebrar la amistad y charlar de cosas filosóficas. Y estábamos viendo las estrellas y de repente aparece una, anormal, que se empieza a mover, y le empiezo a hacer luces. Que tipo código morse. Y el chamán se reía, jaja, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo luces a ver si tiene algo para decirnos, si vienen son de paz o lo que fuera. Y me acuerdo, bueno, se va esa luz, y me digo, pero no es un satélite, no, un satélite es ese, mira cómo orbita. Y a la noche, durante la noche, me trato de levantar y no podía abrir los ojos. ¿No? Tenía dos pelotas en los ojos y digo, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Habías bebido demasiado? Digo, no sé. Y eso es lo que me dijo el chamán. Claro. Que vi algo que no podía ver y... Yo te decía bebido, ¿habías visto? Ah, bebido. ¿Habías visto algo que no debías de ver? Claro, el chamán me dio una respuesta un poco más, sí. Perdón, más espiritual. Sí, no, 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 no bebía bebido. No, no, realmente me tocaba y tenía dos pelotas. De hecho, se asustó toda la familia, por lo que parecía como el hombre elefante. Y me acosté y al día siguiente el chamán tiró las hojas de coque y me había dicho que había visto algo que no podía ver, o que mi cuerpo no estaba preparado. Y después en el 2004, estando... No, en 2014, perdón, en Sevilla, viviendo. También vi una luz como... ¿Has vivido en España? Sí, tuve una novia que era de Sevilla. ¿Adren, y tú? Sí. ¿Primero a qué te dedicas? Porque te dedicas a algo muy, 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 no sé. Nada que ver. ¿Nada que ver con el misterio? No, me dedico a manejo de crisis empresarias. Sí. ¿Y te has metido a producir? Esta es tu primera película. Mi primera película y es culpa de Alan que haya producido esta película. Ha juntado a mucha gente, Alan. Qué bien. Es grande, como decía en... Es verdad. Es grande, como dice Juan. Y ya que vale que decía. ¿Y te ha pasado algo raro? ¿Por qué te gusta el misterio? Desde muy pequeño, desde la escuela primaria que leía, y siempre leo, y bueno, sigo tu programa como otros y revistas en los años 80, y por gusto y por alguna cosa que... Yo creo que a muchos de nosotros nos han pasado, a mucha gente le ha pasado algo que no puedo explicar, y bueno, a mí también, cuando tenía 14 años aproximadamente. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. En mi habitación, en mi casa. Estaba estudiando, miré por la ventana y es la primera vez que lo cuento. Venga, dale. Y miré por la ventana y vi una nave y perdí como la sensación del tiempo y luego como que desperté y nunca supe qué pasó. ¿Una nave? ¿Cómo era? Como relata todo el mundo. Una nave con luces, estacionada como a unos 60 o 70 metros. Estabas en Buenos Aires. En Buenos Aires, sobre la autopista. Estaba, vivía muy cerca de la autopista en esa época. Y bueno, y fue simplemente eso. Qué curioso. Estos dos son nuestros invitados. Yo ni sabía de eso, por ejemplo. ¿Ves? Aquí sacamos cosas. Sí, sí. Vamos a hablar de testigos de otros mundos. Sí. Alan, ¿qué te llevo a hacer? Bueno, primero, ¿cómo conociste a Juan? Juan es el personaje central de la película. Es un gaucho que vive en mitad de la pampa, apartado, un tiarrón increíblemente grande, que cuando tenía 12 años, creo, tuvo un encuentro. O algo le pasó. Sí, sí, a los 12 años. Y lo conocí. La verdad que la película fue una sucesión de eventos sincrónicos, anómalos. Yo había escrito un guión de ficción sobre un caso de abducción. Era una historia que me... A partir de la escritura automática apareció esa historia. Y eso me llevó a comprar un libro. Y ese libro me llevó a conocer al doctor Néstor Berlanda. Y el doctor Néstor Berlanda me introdujo a Juan. A partir de... Vi un video de Juan que desaparece en la película, que es de pequeño, que se agarra de la cabeza y dice, no puedo continuar, no puedo explicar lo que me pasó. Y yo dije, guau, ¿qué le habrá pasado? Que no puede contar, no puede... ¿En ese video no cuenta nada? No. Ya. Y después, a lo largo de los minutos después de estar quebrado, cuenta un poco, pero inconexo, con mucho miedo. Fue muy difícil que Juan pueda, en ese entonces, narrar la historia de principio a fin con un orden cronológico. Estaba tan atravesado emocionalmente que iba mezclando un poco el espacio y el tiempo. Pero siempre contaba lo mismo, solo que a veces un poco desordenado. Y fue un impulso, dije, quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero no conocerlo. Y organizamos con el doctor Néstor Berlanda un viaje. Y después de tres meses, aproximadamente tres meses y medio, lo conocí. Y me impactó ese primer encuentro que tuve con él. Y pasaron dos años y medio hasta que tomé coraje para hacerlo. ¿Cuánto tiempo tardes en hacer la película, Adrián? Y son, de punta a punta, son tres años. Tres años. Él vive en lo profundo de La Pampa, perdido en mitad de... Sí, está a unos cuatro kilómetros de la ciudad, que sería Venado Tuerto. Pero sí, está... A él no le gusta estar en las ciudades. O sea, el ruido, todo eso, son estímulos que no le aportan nada. Él quiere estar feliz con sus animales, en el campo. ¿Solo? Ahora está con la familia, pero él trata... La última vez que hablé con él, hace unas semanas, me dijo que se había ido campo adentro con sus perros y una mantita y se echa a dormir ahí, al campo abierto. Vale. Cuéntanos qué es lo que vio, qué es lo que él narraba que le había ocurrido cuando tenía 12 años. ¿Qué pasó? Bueno, hay una diferencia muy grande entre el proceso de la película y la narración que cuenta durante todo, a lo largo de los años. Textual, el primer relato que cuenta Juan, él salió de su casa a la mañana, un septiembre del 78, a buscar la tropilla de caballo. Hoy es el día 6 de septiembre, estamos grabando este programa porque esos señores no pueden venir al directo, se van a marchar dentro de poquito por ahí, o van a estar aquí, pero no podían venir al directo. Y hoy es día 6 de septiembre, ¿te das cuenta? Sí, fuerte. Estamos a días del caso de él. Y en septiembre del 78, él fue a buscar la tropilla de caballos, a comenzar su tarea, y observa al salir de la casa que había una neblina muy espesa, muy diferente a todos los amaneceres. Y cuando está cabalgando, se posan arriba de su cabeza como 3, 4 luces y van hacia detrás de la neblina. Y él avanza, porque quería ver qué había detrás de la neblina. Y ahí se topa con lo que él describe en una primera instancia con una casilla de campo, que es donde duermen los peones de campo cuando trabajan la cosecha en las noches. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con visitas especiales, Alan Stiebelman y Adrián Gil, a ver, una casilla de campo. Claro, él pensaba que lo que estaba viendo era una casilla de campo, pero decía él con un sombrerito, con un sombrerito resplandeciente, muy blanco. Él obviamente no podía decir la palabra, algo que no conoció, nunca había visto. Entonces él se acerca pensando que eran trabajadores de campo, que eran sus compañeros o gente que venía a visitarlo, que cada tanto venían tractores. Que es lo que le gustaba a él, las máquinas del campo. Entonces avanzó con su caballo y el caballo no quería avanzar, se quedaba ahí trabado. Que se quería echar la vuelta y volver a la casa. Bueno, avanzó de a poquito, forzosamente, y se abre una escotilla, baja una escalera, y él ata al caballo a la escalera. Se sube, y ahí tiene un encuentro con lo que observa como una especie de habitáculo donde no veía fondos. O sea, él veía un espacio donde no tenía fin en ningún lado. Si miraba para atrás, veía la escalera, veía el caballo, pero en ese habitáculo veía que no había fondo. Y veía un ser alto a la derecha, y un ser chiquitito de un metro a su izquierda, como si fuera un robotito. Tenía ruedas. Estaba trabajando en algo, ¿no? Haciendo algo. Cortando huesos. Estaba cortando huesos de una carne que no tenía sangre. Y él decía, no me daba bolilla, que no le daba importancia, no lo miraba, no interactuaba con Juan. Y el ser alto estaba como en un ordenador gigante, súper tecnológico, como una especie de pantalla táctil. Porque hoy preguntándole, le preguntaba si era como si fuera una tablet, que si apretaba o digitaba, y era como más una pantalla táctil. Y él veía que frente de él tenía como un campo electromagnético, porque trataba de tocarlo, cruzar del otro lado, y no podía. Era como una barrera, un muro. Y el ser chiquitito sí podía trasladarse. Bueno, y él tiene un episodio ahí, después un encuentro abajo, y bueno, regresa después a la casa. Pero lo curioso es que le hicimos una regresión a Juan, y apareció una memoria olvidada, que él no se acordaba. En el medio del episodio apareció algo que es muy fuerte, que es como una parte climática, es el clímax de la regresión. Y ahí se generó también una catarsis en Juan muy fuerte, porque apareció un elemento muy emotivo, y obligó a que el doctor Berlanda también interrumpiese la regresión, para que no se desbordase todo. Ya. ¿A ti, Adrián, qué impresión te causó cuando conociste a Juan? Una persona muy sensible, muy franca, muy genuina, tal como lo van a ver en la película. Y tuve el placer de poder compartir toda una mañana con Juan, tomando mate, que le gusta tomar mate. Mate es esa bebida que es como un té vuestro, ¿no? Exactamente. Y hablando no del misterio, sino de nuestras historias como hombres, ¿no? De las parejas que habíamos tenido, de los amigos y de las historias del campo, y de su relación con los animales. Y en esa conversación tan de lo cotidiano, te das cuenta que la sencillez y la pureza que tiene, al hablar de eso, como cuando habla de este tremendo hecho paranormal que tuvo. Y eso me dio la pauta desde el principio de lo real del dolor de Juan. El Alan se había retirado después de esa experiencia que vivió, porque no le creía a nadie, ¿no? Tenía miedo, un poco, un poco las características de los testigos que viven algo sobrenatural, ¿no? Sí, no encontró reparo en su familia, entonces... ¿Está callado? Estuvo en pareja como unos 10 años, hoy en día no, hoy está solo. ¿Tiene hijos? Tampoco no tiene hijos, pero tiene muchos animales, como 40, entre perros, tiene la cantidad de... Y la conexión que él tiene con los animales, no lo vi en ninguna otra persona. ¿Cómo les hacen caso? ¿Cómo los entiende? De hecho, una de las características que empezó a tener después del suceso es que se hipersensibilizó con los animales a tal punto que lo sana. Le traen a veces del campo animales en agonía, y él les hace curaciones, y muchos se salvan. La mayoría se salva. Curioso. ¿Conoce a Jacques Vallée o Jacques Vallée le conoce a él, va en la entrevista? Es un personaje que sale también en vuestra película, o un personaje, una autoridad que sale en vuestra leyenda. Él lo conoció, tuvo la suerte de Jacques de conocerlo en el año 1980, cuando viajó por primera vez a la Argentina, traído por Fabio Serpa. Lo conoció en ese tour que armó por Argentina, hubo un viaje a Venado Tuerto, y ahí conoció a Juan cuando tenía 14, dos años después del suceso. Y él lo escribió en un libro de él que se llama Confrontaciones, habla muy poco de Juan, y bueno, en la película hay un reencuentro de él después de 40 años, y fue un viaje para ambos de cerrar un círculo, tanto para Juan, lograr un entendimiento global de su caso, como para el doctor Vallée también. Fue un viaje muy sentido, muy íntimo. ¿Qué fue lo que vio? ¿Quién? ¿Juan? Sí, ¿qué fue lo que vio Juan? Desde tu punto de vista, extraterrestres. Buena pregunta. ¿Vio algo? Yo estoy quizás un poquito más cercano a la mirada que tiene la película con los chamanes y con Vallée, hablando de esto de la idea de la proyección holográfica o simbólica, porque lo que vio Juan tiene que ver con su búsqueda, porque Juan tenía hasta los diez años un soporte espiritual que se lo daba su abuelo, guaraní, y muere a los diez años, cuando Juan tenía diez, y a los doce le sucede esto, cuando Juan ya estaba como buscando a sí mismo, que eso lo dice uno de los chamanes, él decía, Juan vio esto porque estaba buscándose a sí mismo, y tiene una respuesta simbólica desde ese otro lado, o ese fenómeno, le responde en símbolos, porque no le va a responder como Wikipedia, que uno busca una respuesta lineal, entonces la tiene a través de símbolos, y ese símbolo le trajo a Juan mucho dolor, pero también le despertó dones, como el don de la clarividencia por tener sueños premonitorios, la hipersensibilidad con la naturaleza, con los animales, y en un momento nosotros pensábamos, junto a los investigadores, que era un caso trunco, que fue una iniciación, pero que no se pudo completar, y Berlanda en la película dice, ¿fue algo trunco o tenía que pasar todo este proceso de entendimiento y dolor para después de 40 años resignificarlo? Hasta que llegáis vosotros un poco y cerráis ese ciclo, ese círculo, y le hacéis entender cosas, ¿no? Bueno, Jack hoy justo me mandó un email y me volví a reforzar la importancia que tiene no solo la película, sino el caso en sí, que logró algo épico, que es un testimonio a lo largo de 40 años, que eso no suele pasar en los testigos, de poder darle un seguimiento tan profundo y cómo, en realidad, el hecho del contacto es solamente el principio de un viaje, y que hay que hacer ese seguimiento para ver cómo va evolucionando el caso, y quizás sí hay que ayudar o apoyar, en el caso de Juan, si no hubiéramos intervenido de la forma que intervenimos, hubiera seguido ahí, en el campo, con sus animales, solo. Entonces, mirá todas las cosas mágicas que suceden, solamente concentrarse con alguien que vive este proceso y escucharlo. Adrián, en Argentina, cada cuatro minutos, creo que he leído en alguno de los datos que vosotros dais, alguien ve un OVNI, en Argentina. Bueno, sois un poco noveleros allí, como los canarios que decimos aquí. Yo diría que sí, ¿eh? Vale. Pero en muchas partes del mundo, cada muy poco tiempo, ven OVNIs. ¿Qué es eso? Luego te lo pregunto a ti, Alan, ¿qué están viendo? ¿Qué viste tú? ¿Esa nave que viste o eso que viste? ¿Qué son? ¿Vienen del espacio? Íntimamente y personalmente pienso que no. ¿Piensas que no? No. ¿Qué crees que es? ¿Qué son? Pienso que están aquí desde siempre. Sí. Sí. Y que suscribo humildemente a lo que dice Alan y lo que dice el doctor Valé, que está íntimamente relacionado con nuestra conciencia y con nuestra psiquis. Vale. Aparecen porque nos traen algún mensaje. Parece ser que a Juan le traían un mensaje. Un mensaje importante que recuerda y que recompone un poco toda su vida y que le une con sus raíces guaraníes y hablaremos ahora de ellas. ¿Para qué están apareciendo? ¿Para qué aparecen en la de cuatro minutos? No nos damos cuenta de nada. Estamos tontos, ciegos, somos dos. Bueno, Plutarco, uno de los chamanes guaraníes, dice una frase que es estamos distraídos. Nos ve como niños, caí correteando, enloqueciendo con el móvil, enloqueciendo con el trabajo. Ruido, 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 ruido. Y una de las sensaciones que me da es que para entrar en el dial del fenómeno o en esa sintonía uno tiene que bajar los decibeles y lograr conectar con un estado de pureza que es la que tenía Juan, que es la que tuvo Roberto, que era otro de los testigos, o Carlos. Todos tenían algo en común que era un estado de inocencia para acercarse al fenómeno. Pareciera que uno tiene que lograr un proceso de transformación interna para poder acceder a ese umbral, lograr correr ese velo para que se manifieste el fenómeno. Quizá por eso tú no lo viste, no es una crítica hacia ti en ese momento en Cusco, porque no estabas preparado para entender ese mensaje. Tal cual, sí, era otro tipo de viaje el que estaba haciendo. Hay otra gente, mucha gente que dice que no son, que es el mismo fenómeno, por ejemplo, que se manifiestan en las apariciones de la Virgen. Ese tipo de seres viven en otra dimensión. Y esto que estamos viviendo, que quizá lo decían los chamanes guaraníes, es un sueño. O es una irrealidad y que la realidad está en ese sueño que ellos controlan. Sí, muy bien definido. Ellos le dan más importancia al campo de los sueños, que es un campo que está más ligado quizás al fenómeno ovni o al fenómeno de lo paranormal, que a la vigilia, que es donde hay mayor cantidad de ruido y estímulos y no nos permite... Quizás sí, estando en un estado ampliado de conciencia en vigilia, uno puede acceder a eso. Pero si miramos nuestra cotidianeidad con el trabajo, con el ruido, con la televisión, con todo lo que está pasando, es muy difícil poder conectar con ese... Porque lamentablemente las películas condicionan un poco al fenómeno, porque pareciera que estamos viviendo lo cotidiano y ahí irrumpe el fenómeno una nave gigantesca y nos viene a conquistar. Tenemos esa idea en el inconsciente colectivo, esa fantasía infantil de que pareciera que, bueno, van a venir de Marte a conquistarnos y ese es el mensaje. Vienen a conquistarnos. O sea, no pueden venir, o sea, no pueden residir en otro espacio-tiempo o en otra dimensión. Tenemos todavía la visión más materialista del fenómeno. Lo seguimos viendo como eso, con un objeto de metal, con remaches. Ya. Y es curioso porque en la historia de Juan, como dices, se despertaron dones para sanar, sueños proféticos, y habla de algo negro que llega. Sí. Es una profecía que está lanzándonos. La verdad, me cuesta pensarlo como profecía, pero tiene todos los tintes de eso. De hecho, una de las cosas, eso aparece cuando Juan pregunta a estos seres para qué están. Y ellos le responden, cuidan. O sea, cuidan. ¿Qué cuidan? Claro. ¿Qué cuidan? Le pregunta. Y ahí lo tocan a Juan, y Juan pareciera como que es trasladado físicamente o que tiene una imagen simbólica en la cabeza donde observa esta especie de nube negra rara que se acerca a la Tierra. Y pareciera que estos seres o estas naves o lo que fuera, está como deteniendo o alentando ese porvenir medio nefasto que tiene la Tierra. Y Juan lo relaciona mucho con la desconexión que tenemos con la naturaleza. Vale. Él va a Paraguay, donde estáis con los guaraníes, y ahí le hacen un ritual y le dan su nombre de poder. ¿Cuál es el nombre de poder que le dan? Bueno, tiene que ver, se llama Abba Tupa. ¿Y eso qué significa? Y tiene que ver con, o sea, para poner un poco de contexto, en esos guaraníes que son los Abba guaraníes, tienen un ritual de pasaje que se le da tanto al hombre como a la mujer a los 12 años. Y fíjate lo simbólico que el caso de Juan fue a los 12 años. Los 12 años es una edad de paso, de traspaso de la infancia a una etapa de madurez. Y es el momento que uno recibe el nombre interior que puede venir de tu alma, porque ellos son las palabras alma, le llaman. Tu palabra alma puede venir del norte, del sur, del este o del oeste. Y depende de qué dirección venga, es tu propósito en la Tierra. Y Juan viene del lugar de los chamanes, de los sanadores. Entonces su nombre significa como el enviado del cielo. Qué bonito. Terminamos, no vamos a desvelar más. Si queréis más detalles, tenéis que ir a ver la película. Os lo recomiendo, Testigos de otro mundo. ¿En qué te ha cambiado a ti o en qué te ha servido toda esta experiencia profunda? Ver a un tierrón como Juan llorando, entender todo ese proceso, ver a los chamanes guaraníes, escuchar que en lo que estamos es un sueño y que hay otra historia, que estamos despistados. Entonces, distraídos, pero sí es lo mismo. Me ha cambiado mucho. Fue y es una aventura muy grande, Testigo de otro mundo, en lo personal. Creo que me ha abierto más el corazón a la compasión, a ver realidades que antes quizás no veía o no comprendía. Me puso un foco muy importante en mi vida que tiene que ver con el autoconocimiento, con tratar de interpretar para qué está uno y para qué están los demás también. Aquellas personas con las cuales uno se vincula y que hacen a la riqueza de la vida. Y contaba hoy Alan en una entrevista que cuando le preguntamos al doctor Valé qué era esto del fenómeno OVNI, y además de decir lo que siempre dice, nos dijo algo que a mí me dejó tocado profundamente, y es que el fenómeno OVNI tiene que ver con el vínculo entre las personas. ¿Vínculo entre las personas? Sí, y realmente la repercusión que tuvo en los espectadores en Argentina fue de muchísimo cariño y de agradecimiento, y la gente tocada pero muy positivamente, y la función que tuvimos hoy con Miguel y con otros colegas me lo reafirma aún más, porque la sensación que tuve mirándolos de afuera, conversando y abrazándose, y todo el cariño que nos han dado, me reafirma lo que decía Jacques Valé. ¿Será que os lo merecéis? ¿Y cómo te ha cambiado a ti toda esa historia, Alan? Bueno, completamente. Siento que descubrí una herramienta que, más allá de lo que es el cine, descubrí el poder terapéutico que puede tener hacer una obra, sea la que sea, un libro o una canción, y que sabía que la tenía, que existía, no que la tenía yo, pero sí que la descubrí en ese proceso, el poder terapéutico que puede tener comenzar un camino artístico, y que ese camino artístico sea la excusa para algo más, y poder observarlo no solo en Juan, sino en mí mismo, en Adrián, en todo el equipo técnico, e inclusive ahora en los espectadores. Bien bonito. Yo te lo agradezco. Si ves a Juan, le manda saludos. Le dices que desde España también aquí estamos sintiendo esas lágrimas, pero lágrimas de alegría, porque completa su ciclo. En un momento damos página web y la invitación de que estén ahí viéndolo. ¿Dónde se puede informar más de todo esto, Adrián? Aparte de ir al cine, ¿cuándo se estrena aquí en España? Oficialmente el día 14 de septiembre. El 14 de septiembre. Aquí en Madrid, en el Cine Renoir. Cine Renoir princesa. Princesa. En Barcelona, en el Girona. Sí. El famoso Girona, de nuestro querido amigo Tony Espinosa. Sí. Y después en otras ciudades. Va a estar en Sevilla, va a estar en Málaga, va a estar en Valencia, va a estar en Ibiza, va a estar en Mallorca. ¿Y la información la tienen en la página web vuestra? En la página web. Exactamente. Así que a partir del día 14 de septiembre. En testigodeotromundo.com En testigodeotromundo.com Espero que sigas escuchando el programa allí. Qué mágico es eso de poder estar escuchando el programa en miles de kilómetros. Y además, ¿no sabes lo que significa para nosotros? Poder estar aquí, luego de escucharlos durante tantos años, realmente es un regalo para nosotros también. Y para mí es un honor que hayas estado aquí. Gracias, Alan. Muchas gracias, Miguel. Espero que nos sigas escuchando, que nos sigamos encontrando por la vida en esa cosa. La magia existe, ¿verdad? Tal cual. Tal cual, que sigamos viéndolo. Gracias. Gracias, Miguel. Enhorabuena por la película. También nos seguimos viendo. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar. Hacia el más allá. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Tres y cuarenta y tres. Para saludar y soñar y soñar a los nuevos compañeros que van a ir llegando, que ya han preparado algunas piezas que no vamos a poder emitir, simplemente que escuchéis su voz. Es el caso de Juan Gómez, es el caso de Juan Gómez, que se suma al espacio en blanco. Y vamos a presentar a una nueva voz que se suma al equipo del espacio en blanco. Desde Cantabria, el periodista Juan Gómez, buenas noches, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Un placer. Bienvenido a la familia del espacio en blanco. Bien hallado, ¿cómo no? Llevas muchos años metido en este mundo del misterio. Estuviste en el programa Hablando de Cuevas, especialista en misterios extraños. ¿De qué va a ir tu sección? Esa que nos va a deleitar en el espacio en blanco. Pues vamos a hablar de esos misterios. Va a ser precisamente un programa, una sección muy viajera, en donde quiero, me gustaría rescatar aquellos lugares donde tienen esas historias extrañas pero que no son muy conocidas. Incluso exploraremos las biografías de algún personaje realmente oscuro en muchos casos y que nunca han saltado a la primera plana de los grandes titulares de los medios de comunicación, pero que desde luego tienen historias fascinantes, evidentemente marcadas en esto que llamamos misterio y que además tienen incluso, bueno, pues biografías que podríamos calificar tan sorprendentes que uno pensaría por qué esto no se conoce, ¿no? Todos esos serán los elementos, sin duda alguna, casos extraordinarios, como digo, muy viajera a esta sección en donde descubriremos cosas que yo creo que van a ser totalmente alucinantes, Miguel. Como me gusta. No sé si podemos desvelar que tienes ya contacto con algunos miembros de una secta que hace poco tiempo, hace algún tiempo, pues se fueron volando casi con un objeto volante de estos del cielo. Sí, así es. No sé si podemos desvelarlo. Sí, podemos desvelar una parte, es cierto. Podemos contar un poco la historia, muy brevemente, acerca de esta secta que en el año 1997 deciden cometer suicidio en masa porque creen que con el cometa Halle-Bopp llega una nave extraterrestre y ellos están convencidos de que con la muerte iban a transmutar e iban a viajar hasta esa nave para llegar a ese mundo de allá donde vinieran, ¿no? Bueno, pues he conseguido más de 20 años después prácticamente contactar con los pocos miembros que quedan de esta secta y habrá sorpresas, Miguel. Como muchas de las que nos va a traer. Juan Gómez, forma de contacto, compañero. Forma de contacto rápidamente, pues a través de mi página, mi perfil personal, Juan Gómez Ruiz en Facebook, o también la página de ese podcast que realizamos que es Nueva Dimensión. Así que ahí estamos. Bienvenido, fuerte abrazo. Ya estás con nosotros. Un placer. Hasta pronto. Hola, me llamo Alejandro. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco desde Copán Ruinas, Honduras. Juan nos había preparado ya una primera pieza para el programa. No la podemos emitir hoy, pero la escucharéis y a veréis qué interesante. Voces que también están con nosotros. David Cuevas es nuestro siguiente personaje. Pidiendo disculpas al resto de los compañeros que esta noche no vamos a poder saludar. Los iréis escuchando poco a poco a lo largo de toda esta temporada del programa porque vienen preparados con un montón de temas súper interesantes. Y hay compañeros que siguen con nosotros, voces del Espacio en Blanco, que llevan acompañándonos una temporada, unas cuantas temporadas, y estas siguen, como es el caso de David Cuevas. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. Más concretamente ya cinco, cinco años, ¿eh? Casi. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Es tremendo, es tremendo. Ya, pero nos hacemos más viejos, pero somos igual de los sanos, Miguel. Estús es un auténtico misterio. Sí, señor. La pasión que le ponemos y el amor que tenemos a estos temas. No me digas que vas a seguir hablando de Afnis. Bueno, eso dependerá de ti. Yo, ya sabes, tanto tú como todos los oyentes del Espacio en Blanco, que todos tenemos un favorito y el mío sigue siendo todo lo que tiene que ver con el mundo de los objetos donantes no identificados, que no es precisamente pequeño. Pero, bueno, ya sabes que todo lo que tenga que ver con fenómenos extraños, pues, a mí me gusta. Y sobre todo esa parte reporteril de ir a los lugares, a ver con los testigos, que nos cuenten esas historias normalmente, cara a cara, y traerlo, pues, al Espacio en Blanco para que ya disfruten los oyentes. Yo creo que es algo que no tiene precio. Y, bueno, por ahí van a ir los tiros, Miguel. Vale. Ese es el valor de la sección de alguno de nuestros compañeros, como es el caso de David Cuevas. Va a los lugares, investiga y viene aquí a contárnoslo. Hacemos un llamamiento. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Alguien que haya vivido una experiencia extraña, sea la que sea, y se ponga en contacto contigo, ¿verdad? Será una especie de filón para poder sacar esos relatos y contarlos a la audiencia. Claro que sí. Yo estoy encantado de estar ahí en Espacio en Blanco de vez en cuando, más o menos una vez al mes. Pero de lo que más encantado estoy, todo hay que decirlo y hay que ser sincero, es de que hay oyentes que nos escuchen y que cuando han vivido algo extraño, ya sea recientemente, los últimos años o hace mucho tiempo, pues sean valientes y lo compartan con nosotros. Para eso hay una vía de contacto muy sencilla. Es un correo electrónico. Así que, Miguel, vamos a decir a la gente aquello de que coja el boli, ¿verdad? Vale. Pues déjame que pongamos un poquito de música para que puedan apuntar ese correo electrónico. Venga. Yo ya tengo mi bolígrafo y estoy preparado para apuntar a esa dirección donde podemos contar todas las experiencias extrañas. Pues muy sencilla. Es davidcuevasespacioenblanco.com. Todo junto. Repito. Davidcuevasespacioenblanco.com. Y bueno, luego si quieren contactarme también por Twitter en arroba de Cuevas C. De Cuevas, de David Cuevas, arroba de Cuevas C. Ahí estoy disponible para todos aquellos que quieran comentarnos lo que quieran oportuno. Y bueno, y muy especialmente para tal y como antes decíamos, Miguel, todos aquellos que hayan vivido algún tipo de experiencia extraña, ya sea relacionado con los ovnis, con temas de apariciones, temas de poltergeist, cualquier cosa que consideren extraña, bueno, pues estaremos encantados de escuchar sus historias. Y bueno, si nos lo permiten, por supuesto que sí, traerlas pues aquí para el espacio en blanco. Bienvenido, David, de nuevo a esta nueva aventura que iniciamos aquí en Radio Nacional. Y te hago una profecía. A ver. Prepárate. Este año vas a tener quizá ese contacto que esperas. Fuerte abrazo. De verdad. O deseas. Tengo cinco años esperando a que me digas eso. Pues ya te lo he hecho. Prepárate, ya lo contarás. Me preparo. Y ahora, Miguel, permíteme hacerte una pregunta a ti. ¿Me vas a dejar hablar de ovnis? Ya veremos. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Fuerte abrazo, Miguel. Y otra de las voces que seguirá o estará en el espacio en blanco en esta nueva temporada de un modo ha sido, es la de nuestro compañero Jesús Ortega, periodista y director del Dragón Invisible, un programa de radio también. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy contento, con muchísimas ganas de incorporarme a la gran familia y al equipo del mítico espacio en blanco. Yo me veo honrado y orgullosísimo de que estéis aquí las nuevas generaciones del misterio. Gente ya con mucho peso, como pasa contigo, con David, con el resto de los colaboradores, aportando y llenando el espacio en blanco. Pues el honor siempre nuestro. Compartido. El año pasado hablábamos de algunas historias. ¿Cómo va a seguir tu sección? Pues mira, si recuerdas, la última intervención que hice en el espacio en blanco fue hablando precisamente de una medium bastante desconocida, cuya historia pues poco tenía que envidiar a algunos de los grandes personajes que siempre se han mencionado y siempre se han hablado en el misterio. Y he pensado que quizá recordar, rememorar y revisitar, conociendo algunos nuevos capítulos, de aquello que podríamos denominar el siglo de los espíritus, por aquello de, bueno, no es un siglo concretamente, pero sí que a caballo de a finales del siglo XIX y comienzos del XX, nos encontramos con una etapa fascinante para esto que nos apasiona, el mundo del misterio, como es la del inicio y los orígenes del espiritismo. Como digo, en aquella época, por aquellos años, circularon personajes fascinantes y nos encontramos con personajes muy conocidos que tuvieron interés, que se interesaron por el misterio y que dieron mucho que hablar. Por ejemplo, el gran Houdini, Arthur Conan Doyle, científicos como Faraday, como Edison se interesaron también por el misterio de alguna u otra forma y quizá pueda resultar interesante a los oyentes de Espacio en Blanco, yo confío en que así sea, repasar precisamente algunas de aquellas historias para conocer en cierto modo o para tener una contextualización de muchas de las cosas que hoy divulgamos, que hoy comentamos y que hoy investigamos. Esa será una de las sendas que caminaremos por ella con nuestro compañero Jesús Ortega, el siglo de los espíritus. Pero yo te pido un favor. ¿Sabes que dicen que en el museo ese que acaba de arder en Brasil había una momia maldita? ¿Una momia que decían que estaba maldita? La verdad es que, aparte de que es una pena todo lo que se ha perdido, más de 200 años de historia en las llamas del museo, no tenía constancia de la existencia de esa momia, pero debe ser una historia apasionante. Lo investigamos y trataremos de traerlo aquí. El siglo de los espíritus con Jesús Ortega, otro de nuestros compañeros, otra de las voces del Espacio en Blanco. Bienvenido a su nueva aventura y ahí estamos, para seguir mucho más que misterio, con la fuerza del misterio aquí en Radio Nacional. Pues ya sabes, Miguel, bien hallado, con muchas ganas y a las fuertes. ¿Forma de contacto? Pues en Twitter, arroba J, guión bajo Ortega Rubio, y el mail para todos los oyentes que quieran mandar historias o sus casos, ya lo saben, comunicación.ortega.gmail.com Fuerte abrazo, te veo prontito. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Saludar a nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Se nos quedan un montón de voces de nuestros nuevos colaboradores y antiguos colaboradores que van a seguir entrando en el Espacio en Blanco, pero bueno, lo irán descubriendo los oyentes. Se nos ha hecho muy corto el programa de hoy. Muy corto. El primer programa de esta nueva temporada... Nos falta un montón de tiempo. Nos ha salido a poco, sí. Hay muchas novedades, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, tenemos muchas novedades. La verdad que lo primero, a mí me gustaría dar las gracias, Miguel, porque hemos estado hablando con Ramón Álvarez, nuestro compañero, y a través de las redes sociales se han recibido muchísimos mensajes felicitándonos por las entrevistas que se han emitido este verano en la programación especial. Ha habido programas chulos, ¿verdad? Ha habido programas muy chulos. Le gustó mucho el programa de Cristian Gálvez, hablando de Leonardo, Javier Sierra, hablando de los grandes misterios, el programa de Tesla que dedicamos con Charo González o Manuel Carvallal, que han sido muchos los oyentes que nos están pidiendo una segunda parte de Carlos Castaneda. Entonces, bueno, pues daros las gracias a todos y también decir que a Ramón Álvarez le han llegado muchísimos, infinidad de fotos y vídeos de fantasmas y ovnis que está ahora mismo analizando para ver cuál de todos ellos realmente merece la pena comentar y tratar aquí tranquilamente. Perfecto. Vamos a tener nuevos colaboradores, nuevas secciones y nuevas acciones también en las redes sociales, ¿verdad? Estamos pidiendo a toda la gente que nos escucha por ahí fuera que nos mande. Queremos que sean nuestros corresponsales, que nos cuenten. Queremos darle más protagonismo a nuestros oyentes, ¿no? Porque sí que es verdad que si estamos aquí, si estamos cumpliendo este mes 10 años, es por esa fidelidad y ese cariño que todos vosotros nos dais ahí al otro lado, siguiéndonos, nos habéis convertido en líderes en las redes sociales, en descargas. Entonces, pues, ¿por qué no darles también nosotros ese premio y, bueno, convertirlos en protagonistas a través de sus historias, esas historias que nos gustaría que nos hicieran llegar a través de mensajes? ¿Y hay número de teléfono? Tenemos un número de teléfono, tenemos el 913461055, que es un contestador, pero también tenemos nuestro correo electrónico, espacionblanco, arroba, rtv.es. Y además el WhatsApp. Y nuestro WhatsApp de Ramón Álvarez, el 633448816, nosotros nos pondríamos en contacto con vosotros y, bueno, ya veremos, os iremos avanzando poco a poco cómo vamos a ir contando vuestras historias. Pero también nos gustaría convertir a los oyentes en corresponsales, porque son tantos los oyentes que tenemos fuera de España. En diferentes países, ¿verdad? Que nos contaran sus historias, lo que está ocurriendo por ahí. Y cómo se vive el misterio en estos países. Esta noche, por ejemplo, queremos saludar a Sarela, que nos ha escrito desde Chile, o desde Ecuador a Aquiles, desde Francia a José, y desde la Patagonia, en Chile, a Rodrigo Saez. Pues preguntaros, por qué no, a vosotros cuatro, cómo se vive el misterio desde estos lugares maravillosos en los que os encontráis, y si vosotros también habéis sido protagonistas de alguno de ellos. Perfecto, ahora que tenemos esos móviles tan inteligentes, grabar esa historieta y nos la enviáis. Ganadores, que casi nos vamos. Pues tenemos a cinco, que son Francisco, Javier Aramburu, de Bilbao, a Miguel Ángel Baro, de Antequera, Carmen Montero, de Ávila, Sofía Zulueta, de Huelva, y Melquía de Santos, de Tenerife. Como siempre, pues mandarnos vuestra dirección postal al correo electrónico espaciomblanco arroba rtv.es. Gracias, Rosa, nos seguimos viendo. La semana que viene. Gracias. Y nosotros, a toda prisa, terminamos por hoy, pero la radio sigue. Os recomendamos que no perdáis esta sintonía y os vayáis a un viaje. La noche va de viajes, viaje al centro de la noche de nuestra compañera y compañeros, Amaya Prieto y el resto de los compañeros. Volvemos en siete días, os esperamos. Hay muchos enigmas ahí fuera y queremos conocerlos. Y os necesitamos a todos para llenar este espacio en blanco. Feliz semana, nos encontramos en el espacio en blanco y os dedicamos una canción de amor esta noche. Nos encontramos en el espacio en blanco. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. La fuerza del misterio, espacio en blanco. Te esperamos en siete días. Aquí, en Radio Nacional. Feliz semana. Feliz semana.